Bueno, continuamos con información y tal como le indicábamos en algunos momentos sobre los misiles lanzados por dos barcos estadounidenses. Estamos viendo ya en pantalla prácticamente lo que está pasando en este momento. De hecho, estas son fotografías que nos envían y vea usted, los medios citan una fuente del Pentágono diciendo que unos 50 misiles fueron lanzados contra una base aérea en Siria. Altos mandos estadounidenses habían dicho durante el día que evaluaban llevar adelante acciones militares en respuesta al ataque con armas químicas. Llevando adelante este martes por el gobierno sirio en la localidad de Siria, en la provincia precisamente de este país que terminó con decenas de muertos. Lo impresionante de las imágenes del ataque químico que dejó decenas de muertos en Siria, cinco preguntas que deja el denunciado ataque con armas químicas. En Siria todavía hay información de las víctimas tras este ataque y de hecho estaremos ampliando esta información de los misiles que han sido lanzados. Se habla aproximadamente de 50 misiles tipo Tomocock. Bueno, continuamos con más información. Estamos iniciando esta hora de noticias con lo más destacado. Hablemos precisamente de lo que le vamos a conocer hasta algunos momentos de los misiles que han sido lanzados desde dos barcos estadounidenses. Estamos hablando prácticamente que son 50 misiles, según indica la fuente internacional que nos proporciona esta información. De hecho, estamos hablando que esta es una respuesta a los recientes ataques químicos que usted recordará muy bien, que ha dejado más de 73 personas fallecidas. De hecho, estamos hablando de 50 misiles que han sido lanzados. Esto lo estaremos profundizando en breves minutos. De hecho, estamos hablando de 50 misiles que han sido lanzados en breves minutos.